Y China hizo historia espacial después que su nave Chang'e 4 lograra aterrizar sobre la cara oculta de la Luna. Esta zona no se ve a causa de la rotación y era un territorio inexplorado hasta ahora. Son imágenes del histórico descenso de la Chang'e 4 en el lado oculto de la Luna. Y esta la primera fotografía en color que ha tomado. Un hito para China y para el resto del mundo. La nave se ha posado cerca del polo sur. Su objetivo será analizar el terreno con ayuda de un vehículo robotizado y ofrecer datos sobre la geología y composición de la superficie lunar. Además lleva aisladas en su laboratorio semillas de patata, flores y huevos de gusano de seda para observar cómo germinan y crecen fuera de la Tierra. Tiene enormes recursos, ha dicho Yang Juwan de la Corporación Aeroespacial China. Esta misión nos permitirá conocer mejor la formación y la evolución geológica de la Luna. Todo este esfuerzo, que incluye un satélite de comunicaciones para contactar con la Chang'e 4, forma parte del ambicioso programa espacial chino. El gigante asiático ha hecho de la exploración del cosmos un motor para el desarrollo y la innovación tecnológica. Aunque todavía lejos de Estados Unidos, con la Chang'e empieza a recortar distancias. Lleva el nombre de una diosa china que habita en la Luna, ahora de verdad.